Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana y estamos en el tour de mis cobayas de octubre, ¿vale? De este mes, porque hay varias novedades, así que os las voy a enseñar y después os voy a dejar con unos vídeos de grabados este mes, ¿vale? De las cobayas con la nueva ubicación. Bueno, la jaula la he vuelto a poner debajo de la ventana, a miras de cómo está ahí el radiador, vayan a tener calor porque ya empieza a hacer frío, entonces he vuelto a cambiarlo, además que era el lugar donde más siempre les ha gustado más. Así que lo quité por un motivo, por el tema de las corrientes de aire, pero como ahora solo se abre para ventilar la habitación, pues no está todo el día abierta, así que vamos a evitar ese problema. Bueno, la jaula es la misma, ¿vale? Aquí el bebedero con el pingüinito ahí arriba, que me encanta que esté el pingüinito. Y bueno, a ver, por aquí tenéis a Quintarito, que como sabéis está para chuchillo, pero bueno, ya sabéis, ya hice un vídeo, ya sabéis que está mejor, pero bueno, está ahí un poquete plop y ahora están en el momento de dormirse. Les he cambiado, progresivamente he ido cambiando las camitas a ropa mucho más gorda, ¿vale? Pues, o mantas polares, ¿vale? En este caso aquí veis que he puesto toalla, ropa más gorda, porque como hace más frío, necesitan tener más abrigo. Así que no, igual que en verano os recomiendo ponerles ropa más ligera, para que no tengan tanto calor, pues en invierno deben de tener ropa más gorda, ¿vale? Nada, bueno, tiene bastante cantidad, tampoco hace falta que pongáis este tocho como pongo yo, pero bueno, que sean calentitas. El comedero lo siguen teniendo en el mismo sitio, porque, bueno, ahí les va bien, dejo hueco para que uno se meta por un lado y el otro se mete por el otro, ¿vale? Es el sitio favorito de Quintaro. Y nuevamente Hideki está aquí, ¿vale? Siguen teniendo la bola, la de la golosina esta, que no se la han comido, y por ahí veis eno, ¿vale? La enera exterior. Y Hideki, bueno, esto ya os lo conté el mes pasado. Vale, no veráis de este mes, como veis, he vuelto a la viruta de madera. ¿Os acordáis los que visteis el vídeo pasado que había puesto pelet de papel? Y, bueno, tengo que deciros que en algunas cosas me gustó. Por ejemplo, es súper absorbente, es verdad que no huele nada y que no suelta polvo. Además, bueno, creo que para temas respiratorios y demás, pues va muy bien. Pero a Quintaro le ha producido problemas en las patitas, que os dejaré alguna foto por ahí, ¿vale? Y, vamos, creo que ha sido por eso, porque ha sido a la vez de cambio del hecho. Entonces, he vuelto a la viruta de madera, que es lo que ellos han tenido prácticamente siempre, y voy a ver qué tal. Si veo que no se soluciona el tema, lo mismo, no tiene absolutamente nada que ver, y vuelvo a la viruta de papel. Pero la verdad es que no me gustaba mucho, porque, bueno, ahora este está recién cambiado, ¿no? Por eso lo manoseaba así, si no, si está meado, lógicamente no lo iba a manosear así. Por ejemplo, el de papel, enseguida que lo meaban, si absorbía, no salía polvo ni nada de eso, como se puede ver, y además aquí lo veis con el flash de la cámara, siempre esto levanta un poquito de polvo, aunque es viruta, ¿eh? No es serrín, ¿vale? Porque el serrín es polvo, esto es viruta, que además esta marca no tiene mucho polvito, la verdad. Por eso uso esta. Los rulos de papel, me he dado cuenta que absorben, pero se queda todo como mojado, ¿vale? Es decir, si orinaba en esta zona, absorbía, pero esta zona se quedaba como encharcada, entonces como que no se distribuía. Creo que la viruta lo que hace es como que es más fácil que se remueva, y entonces no está húmedo, pero es que las cobayas con la viruta de papel han estado con las patas húmedas, a pesar de que no estaba totalmente sucio, o sea, no estaba para cambiar. Así que la experiencia, la verdad, es que no ha sido súper, súper importante, o sea, súper interesante, aunque es la más recomendable, ese tipo de viruta, pero a mí, no sé, no me termina de convencer, es cuestión de seguir probando, ¿no? Pero no encuentro ningún lecho que realmente me guste, y por eso utilizo este, porque es el que a las cobayas les sienta mejor, ¿no? Así que bueno, eso es cuestión de gustos y cuestión de cobayas, ¿eh? Eso tenéis que probar vosotros cuál es la que a vuestras cobayas les va mejor. Bueno, aquí siguen teniendo el comedero de la verdurita y la fruta, etcétera, etcétera. Y en este lado he puesto una novedad que es una enera interior, ¿vale? Una enera interior simplemente es un hierro que se pone, por ejemplo, este tipo de jaulas llevan varios ranuras para poner eneras o lo que quieras ponerle, si quieres ponerles algún tipo de separación, por ejemplo, ese hueco, ¿vale? Ese hueco, si quieres, puedes poner ahí la enera, en esa distancia puedes ponerlas tanto así como así, ¿vale? Yo lo he puesto así para que no ocupase tanto sitio. Dado que tampoco utilizan mucho la parte de abajo y ahora mismo me interesa bastante que coman mucho heno, pues por eso he puesto el apoyo extra, aparte del heno que tienen en la enera exterior, pues he puesto este, porque como están todavía con el tema de cacas blandas y demás, pues quiero que coman mucho heno. Además, con el frío, pues como ellos van sacando el heno de aquí, siempre van haciendo un poquito de lecho, entonces también les abriga más. Como veis, es alto, ¿vale? Lo veis que en principio no se van a poder colar dentro, en principio, ¿vale? Sobre todo si está lleno, pero tenerlo en cuenta que puede ser que las cobayas les dé por meterse, saltar y meterse dentro. Pero esta es bastante alta, pero aún así, si no encontráis a la cobaya, mirad dentro de la enera, porque es posible que pase eso, ¿no? Así que este es otro tipo de enera que yo utilizo de vez en cuando, según el espacio que quiera utilizar, según el heno que quiera poner, ya yo voy modificándolo, ¿no? Yo, en este caso, es la primera vez que voy a mantener los dos tipos de enera, pero es por lo que os digo, me interesa que ahora mismo tengan mucho heno, que coman mucho heno, y además, para el invierno les va a venir muy bien. También una cosa extra que tiene, que bueno, tampoco tiene mucha importancia, es que en jaulas relativamente grandes, como es esta, pues ocupa un buen trozo de jaula, ¿vale? Aquí lo veis, pues una mano mía, mis manos son muy pequeñas, pero un palmo, y esto hace, pues bueno, que tengamos que utilizar menos lecho. Pero, si no tenéis una jaula grande, lo que tenéis que hacer es poner una exterior, como esta, porque así le vamos a dar más espacio en la jaula al animal. El caso de estas cobayas es que es distinto, ¿vale? Al estar abiertas y tal, tenéis que valorar según la situación de vuestro animal, y según las condiciones. Bueno, otra novedad es, al llegar el frío hay que ponerse los sallos, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Yo cuando llega el invierno suelo reforzar, bueno, la protección de la jaula, ¿vale? Tanto por dentro como por fuera. O sea, no solamente le pongo mantitas que sean más cálidas, y evito, pues, que tengan corrientes y los mantengo cerca de la calefacción, sino que además siempre tapo la jaula con algo extra. Normalmente sabéis que esto siempre lo tengo para taparlas, pero es que esto hasta en verano. Esto para mí es como hacerles un refugio para que ellas estén más tranquilas, seguras, ¿vale? Hay gente que dentro de la jaula tiene madrigueras, ¿no? Tiene algún tipo de casita. Pues yo en mi caso no tengo las casitas dentro de la jaula, entonces toda la jaula hace de madriguera y de lugar tranquilo. Hay gente que me pregunta, ¿Pero esto no hace que esté muy oscura la jaula? Sí, lógicamente hace que esté la jaula bastante más oscura que, ¿vale? Aquí lo veis, que queda más oscuro. Pero como estas cobayas pueden salir, mi idea es que la jaula sea un lugar de descanso, ¿vale? Como una camita. Entonces me agrada la idea de que sea un lugar un poco más oscuro, sobre todo en invierno, que sea un lugar protegido. Lo que he hecho es ponerle una manta retalera, no sé por ahí cómo se llamará, pero esto ha sido una manta retalera de toda la vida, ¿vale? Porque está hecho con restos de tela. Pero podéis utilizar alguna otra manta, pues alguna manta gorda que tengáis vieja por casa, o lo que sea, podéis utilizarla. Lo que he hecho es ponerla encima de la jaula, a fin de que tape tanto los laterales, como, a ver, vamos a moverla un poquito, como la parte trasera, ¿vale? Bueno, aquí como tienen hueco detrás del radiador, pues siempre les pongo tela, porque como se ponen ahí, pues hace de cueva y de camita. Bueno, que hay por aquí no entra aire, ¿vale? Eso no va a entrar ahí, a menos que cambie de idea, no va a entrar aire en todo el invierno. Sin embargo, al estar ahí el calefactor, perdón, el radiador, pues sí que les va a dar el calor. Sobre todo en esa zona de ahí, que es donde ellos duermen. Así que es lo que me interesaba. Normalmente, si no puedo poner la jaula debajo del radiador, lo que he hecho siempre es ponerle escamitas, porque es que se ponen debajo del radiador. En países o ciudades más cálidas, pues seguramente esto que os estoy diciendo, os suene como a exageración. Decir, ¿pero qué está contándonos esta? De ponerles ahí un refajo a los animales. Pero aquí yo vivo en Albacete y en invierno llegamos a bajo cero, a temperaturas a lo mejor de 30 a 40 bajo cero, lo que sea, ¿no? Entonces hace mucho frío. Y en otros países nórdicos, un poco más al norte, pues también hace mucho frío. Quizá si vivís, por ejemplo, en México o Chile, que, bueno, muchos de vosotros sois de allí, pues lógicamente las temperaturas no bajan tanto, así que no hace falta que seáis tan drásticos, ¿no? Pero si vivís en países donde nieva a menudo, en Alemania, por ejemplo, ¿no? O en Suiza, pues estas recomendaciones os van a venir genial, ¿vale? Bueno, vamos a seguir, que no se nos haga muy, muy largo. Este mes lo que he hecho es es un poco vetarles la entrada a la zona exterior, o sea, perdón, a la zona trasera de la jaula, por el, como está el refajo y tal, y bueno, como es que no tengo otro sitio donde poner el router, no quiero que lleguen a los cables, así que lo que he hecho es vetarles que no puedan subir. Aquí tienen bolas que son nuevas de este mes, sí, son nuevas de este mes. Estas son bolas que vais a ver varias de estas que venden para decoración, de, lo que sepa, ceniceros, o lo que sea, que son de mimbre, ¿vale? Y esta es blanca, o sea, color natural y verde, y bueno, como son ligeritas y tal, pues las he comprado a modo de juguete. Los gatos también las usan, que bueno, tampoco es que estas cobayas, no es que utilicen mucho los juguetes, por aquí tienen más, las piñas, que sí que se las roen de vez en cuando. Para estas cobayas yo me di cuenta que los juguetes pequeños son de poca importancia, lo que más les interesa son las casetas y las camitas, así que es lo que más debemos de mirar, ¿no? Bueno, aquí quedemos, las casitas gemelas. Estas son de dos cajas iguales que les puse, dado que la otra caja que os enseñaba el mes pasado, que sigue estando, porque es que les gusta tanto que me da pena tirarla, ni cambiársela porque les encanta, entonces quise ponerles, como siempre se estaban peleando, digo, bueno, pues les pongo la misma caja a los dos para ver si así dejaban de pelearse. Aún así, si no está uno, el otro no quiere estar en la caja, o sea que o quieren la misma caja o no la quieren ninguna, pero son así, son como hermanos. Entonces les he puesto los nombres, pues bueno, porque no sé, me ha apetecido, y porque normalmente aquí suele estar Hideki, se suele meter más aquí, y Quintaro se mete más en esta, pero que no es que tengan cada uno una, suelen hacer eso, ¿no? Eso es una caja normal, y es que no me acuerdo si el mes pasado, creo que no, creo que es nueva de este mes, son idénticas, nada, una caja de platos, simplemente un agujero y una mantita. Es un detalle siempre que yo dejo el hueco para poder abrir las camitas, ¿vale? Y poder controlar que, por ejemplo, si quieres sacar a la cobaya, o para cambiar la tela, o lo que sea, ¿no? Lo que sea, la mantita, pues tener en vista eso, que tengáis acceso al interior de la caja, ¿no? Las selléis ahí como si fuese a viajar en avión, porque si no, no vais a poder cambiarlo bien. Bueno, esta camita también es nueva, ¿vale? Son camitas de estas que podéis encontrar en bazares, que son, esta valía dos euros, ¿vale? Que son baratas, pero les gusta un montón a este tipo de animales, son chiquititas, son pues para gatitos y algo así. Estas para conejos también van muy bien, ¿vale? Para cobayas y conejos van genial, porque son blanditas, pero a la vez, pues tú puedes lavarlas perfectamente en una lavadora y no se te deforman, o sea, siguen manteniéndose exactamente igual. Yo las que he tenido así, las lavo y las lavo y bueno, luego con el tiempo pues se van perdiendo, ¿no? Pero por dos euros la verdad es que las cobayas les dan mucho, mucho uso. Estas sí que tenéis que tener en cuenta que tenéis que ir cambiándoselas, o sea, si se mean, si se cagan, pues tenéis que, si están sucias, tenéis que cambiarlas, ponerlas a lavar y ponerle otra. Entonces es buena idea tener camitas de repuesto, ¿vale? Y se las vais cambiando. Otra opción es ponerles alguna manta, un trapo encima para que no manche directamente la cama. Pero yo personalmente para ponerles un trapo encima, pues para eso le hago la cuna con otra cosa y no me gasto dos euros en una cama, ¿no? Pero bueno, es a gusto personal ya de cada uno. Está, está como también forrada por fuera, está acolchada, ¿vale? Por dentro y por fuera también tiene un pequeño, un pequeño acolchado. Así es que es bastante blandita y bueno, nos viene bien ahora que llega el invierno, nos viene bien estar protegidos. La de Quintaro exactamente igual, es que además tienen la misma manta, solo que en distinto color, ¿eh? Y aún así se pelean, madre mía. El pato, bueno, el pato que no lo hace nadie ni caso, ni los gatos, ni nadie, y ahí está más de decoración que otra cosa. Aquí arriba también se están subiendo las cobayas, pero muy poco, la verdad. El palo este sigue sin usarlo, pero he de decir que esto se lo han empezado a comer. Los, los, los bollos estos, que no me acuerdo cómo se llaman, los snacks, estos que eran de alfalfa, los dados de alfalfa, Quintaro la da por morderlo y empezar a probarlo y como lo ha hecho Quintaro, Gideki directamente, pues también, lo copia todo. Seguimos, tenemos aquí una plataforma más chiquitita de lo que hago normalmente. Lo que he hecho es poner las dos tablas una encima de otra, ¿vale? Así también tapando los cables y absolutamente todo lo que, lo que pueda, vamos, lo que pudiese causarles daño, ¿no? Les he puesto una mantelita, bueno, en este caso no es muy gorda, es telas de sábana normal y aquí tienen otra cama. Esta también es nueva, la compré a la vez en un bazar, a la vez que la otra y esta es mucho más acolchada, ¿vale? Lo veis, es súper acolchada. Esta tiene las terminaciones bastante peor, es como por atrás, es como bastante más vasta, así con los... Pero bueno, es lo que hay. Igualmente vale a dos euros, las podéis encontrar seguramente por un euro también, o sea que... Y nada, esta es muy blandita y les gusta mucho. El bloque de corrector cálcico, ¿vale? Para cuando ellos necesiten, ellos comen. Y bueno, aquí tenemos la cueva, ahí la veis, ¿vale? Hecha con el palé este de siempre, el chiquitito, he hecho la cueva. En este caso, lo que he hecho es con la tela ponerla pensando en el invierno que cuelgue para que proteja de las paredes, ¿vale? Para que no les dé el frío de la pared y ellos se metan, entonces la pared si está un poquito fría o cualquier cosa, ¿vale? Ellos están dentro y así están más protegidos todavía. Aquí arriba un snack de este que se lo acabo de poner porque es que cada vez les gusta más. Se lo acabo de poner y aún no lo han visto porque si lo hubiesen visto ya se lo habrían comido. Otro dado de alfalfa, aquí un... Esto que os lo he enseñado alguna vez, creo. Es un... Un trozo de tronco de... 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 De pino. De... Es de... Oh, no. Esto no es de pino. Ahora que lo pienso. Bueno, no lo sé. Lo miraré. La verdad es que no me acuerdo. Pero vamos, que tampoco... No lo roen, ¿vale? Pero lo... Lo utilizo para que hagan como... Como un pequeño salto y tengan un elemento natural, ¿vale? Este lo cogí yo de... Del campo por lo que sé que no tiene ningún tipo de químico ni absolutamente nada, ¿vale? Pues eso se lo... Se lo puse. Y ahora mismo es que no me acuerdo de qué madera era, pero sé que cuando lo cogí lo miré y... Y yo creo que era de pino, pero es que ahora al ver estas descamaciones así parece más de otra cosa. No sé, lo volveré a mirar porque ya he entrado... Acabo de entrar en la duda. La piña, que la piña se la comen, ¿vale? La roen, ahí veis algún trocito, ¿vale? Y la camita esta que es eterna, o sea, yo no sé la de años que tiene esta camita. Esta es la que os digo, que además está rota ya por todos sitios. Esta, lo bueno que tiene es que es como medio reversible, ¿no? Porque es igual por los dos lados, entonces le puedo poner un lado, por ejemplo, si la tengo así y la han manchado un poco, pero no así, no está muy sucia tampoco para lavarla, pues le doy la vuelta y así les dura un poquito más, unos días más. Y esta sí la utilizan bastante, o sea, donde ven una cama ellos van y se tumban. Y por último tienen aquí, bueno, más bolas de estas que os he dicho que había varias. la cajita que les encanta que bueno, ya les he puesto el cartel de sus nombres por no hacer publicidad porque, no sé, ya digo, les pongo los nombres aunque sea que no esté saliendo ahí constantemente la publicidad. Y aquí igualmente tengo que tapar porque van los datos de envío, en fin. Es una caja simple y llanamente con un agujero para allá, al fondo y uno aquí. Les tengo puesto dentro, a ver, que con el plazo sale bastante, toalla y tela. Y quisiera tirarla o cambiarla porque está está ya un poco mohosa, la paloma se cagó ahí encima, en fin, que pero es que les gusta tanto, pasan tantas horas ahí que me da penita. Así que hasta que no encuentre una parecida pues ahí se queda. O hasta que la manche mucho. Pues nada, aquí os dejo una vista general de de este mes que ha habido bastantes cambios. Deciros que bueno, aunque yo cambio varias veces al mes lógicamente, limpio la jaula, hay que limpiar todos los días, hay que cambiarles la ropita, o sea, no es que esto lo haga una vez al mes. La cuestión es que más o menos una vez al mes pues es cuando yo cojo y desinfecto todo con lejía, lo lavo todo muy muy bien, hago como una limpieza general que que bueno, se puede hacer más a menudo, pero yo pues más o menos no es que calcule un mes, es que sobre el mes veo que que es necesario y entonces además de cambiarle todo como suelo hacer cada vez que les limpio y tal, pues hago una limpieza más a fondo entonces aprovecho para hacer el tipo de cambios que estáis viendo de jaula de lugar entonces más o menos por eso he cogido esta rutina de cambios importantes una vez al mes pero no seáis guarros y no limpiéis la jaula una vez al mes solo, que os conozco mira, por ejemplo en la jaula sabéis los que tenéis cobayas o conejos o hámsters en general sabéis que las jaulas aunque tú las cambies a menudo la orina deja manchas abajo de en la base en el plástico deja blanco ¿vale? pues yo una vez al las mías no son diferentes pues por ejemplo yo las cambio si la cambio una vez a la semana el lecho yo sí limpio pero las manchas se quedan pero una vez al mes me pongo a frotar a frotar con nuestro pajo de aluminio ¿vale? para que esté totalmente limpio a esto me refiero con la limpieza general de de una vez al mes ¿vale? o sea es que no vais a encontrar nada hago una limpieza profunda profunda así que bueno de nada que espero que os haya gustado os dejo ahora con alguna imagen pero no mucha porque este vídeo al final se ha hecho demasiado largo así que os pongo un poquito de alguna toma y nada que espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!